¿Para qué sufrir, sufrir? Por un mal amor ¿Para qué llorar, llorar? Por un mal amor Es perder el tiempo, sufrir por amor Si es un mal cariño nunca cambiará Es perder el tiempo, llorar por amor Si te han traicionado siempre lo harán Elige bien, para no llorar No sufrir Es perder el tiempo, por un amor traicionero ¿Para qué sufrir, sufrir? Por un mal amor ¿Para qué llorar, llorar? Por un mal amor Es perder el tiempo, sufrir por amor Si es un mal cariño nunca cambiará Es perder el tiempo, llorar por amor Si te ha traicionado siempre lo harán Es perder el tiempo, si no eliges bien Es perder el tiempo, con un mal amor Es perder el tiempo, si no eliges bien Es perder el tiempo, con un mal amor Piensa mil veces ¿A quién vas a entregar tu amor, tu corazón? Esta es tu inspiración musical ¡Kilder Rodríguez! ¿Qué dices a eso? Yolanda Hilda Raimundo ¿Y cómo se baila? Con ritmo y sabor Si, 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 si Zapateadito Para los sobrinos de Gina Raimundo Delcy Jason Radda Raimundo Y la pequeña Evelyn Galexa A precio sincero para el ingeniero César Ugarte Gina Raimundo Hilda Raimundo Una guerrera del folclor Con su canto Con su voz Para conquistar tu corazón